Hola que tal sean bienvenidos a un nuevo video Haremos una segunda parte de jugando en la pinball de 7 pelotas Iniciamos con 100 pesos, logramos pegar premios como Turquía Y ya no se que mas, pero si ganamos unos cuantos Entonces vamos a darle, vamos a tratar de llegar con unos 100 pesos muy lejos Ojalá que no los perdamos porque si nos costó algo de trabajo Tuvimos oportunidad de hecho hace rato de ir por cosas mas grandes Pero no se pudo, oiga, así es la cosa, así es de caprichosa Ya le estamos jugando por 9 para que no hice bien la cosa Como de que no Como de que no papá Si llegamos bien lejos con esos 100 pesos me cae Con esos 100 pesos si nos estamos rifando Vamos a ver hasta donde podemos llegar Hace rato pues la oportunidad si se tuvo Ya tuvimos Brasiles para rematar Y tuvimos Argentina No se hizo tan bien, pero creo que para obtener 1000 pesos 1000 pesos con 100 tubos Bueno, esta máquina es un poco difícil Así que si nos fue chido Se enoja, oiga Ya, 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 hasta los dientes me está pelando aquí Oh, que da, de que se trata Uy, 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 uy Se pierde el segundo juego Hay que darle Chance de que se desahogue Hay que darle chance Ahora si de plano no Y luego las dos que me soltó O sea que me regaló Estuvieron bien Bien malas Porque ninguna hizo combinación Con ninguna Ahora si se pierde completamente El juego Ni vi que me regaló En serio Esto se va a poner feo Que piloto Si se llegara a pegar La número 12 y 9 No se quiere hacer posible Ay A su mecha La nueve La necesitamos Porque ya bajamos mucho Ay 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 Si botó mucho Esa oportunidad Estuvo muy buena Ay 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 La fe es Vamos 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 A su mecha Vamos La uno ¿En serio que si se van hacia el otro lado? De hecho No quería que se metiera La uno De principio Está buena Ay 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 Dejeme La regresa bien Y la isolita Ay güey Esta no se regresó La voy a continuar Buenísima Buenísima Parece Brasil Ay 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 Donde vino a caer Se llamamos Se llamamos Le vino a caer Bueno Eso si cae Eso si estaba fácil La uno Es la cabeza Complica Porque como que Le tiras a veces Aunque le tiras Casi como Toda tu fuerza Bueno Toda la fuerza Que te da la palanca No llega A veces Ay 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 Siete y ocho Y ahora si se fue Vale Que eso No Está bien difícil Ya Mira Mira Está dando buenos números Para las filas Y creo que No la estamos Armando Por completo Y ahorita La metimos Con bastante fuerza Para que rebotara Y se metió La uno Fue mucha fuerza Y si se metió Así que No hay que tener miedo En ocasiones Cuando necesitamos Tirar recio Hay filas señores Hay filas señores Por las seis Ay 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 Estoy bien inmenso Esto me cae Pero por qué Será que Que pasa Cuando le quiero Tirar ya La uno O sea Se me detiene Toda la cosa Ya en cuenta Otra vez No volvió A llegar Hasta la uno Le tiro Con miedo O qué es Lo que será Ánimo Mi raza Está buena Está buena Este es Más mojo Tres turquillas Esta nada más Qué nervioso Está metiendo Mucho En las siete Hay veces Que baja Pega Y se va Hasta acá Ahora si se metió Si se han dado cuenta Que muchas veces Se pega Y se rebota Hacia el otro lado Pues esta vez Si cayó Debería caer La de bonus Me he podido subir Amigos Va bien Y va bien Vamos a sacarla No te la está poniendo fácil Como quiera Vamos a sacarla Vamos a sacarla ¿Vieron? ¿Quién se dice De dónde a dónde? Bajo Pasó por aquí Si bajamos A los mil No me lo perdonaré Bajamos de los mil Un 8 Un 8 Un 8 Un 9 Gracias. 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 O sea. La misma historia. Buenísimo. Papá. Ya habíamos bajado. Ya nos habíamos arriesgado mucho. Y nos vamos con este premio. Que viene siendo de 2,000 pesos. Después les cuento por qué. Y tuve. Bueno. No jugué un buen rato en el video. Es lo que me espanto. Y me dejó la piel un poco helada. Así que nos vemos. Adiós.